Yo pensé que podía quedarme, sin ti no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, mientras te estés sin avisar No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas tan lindas, tan simples, que siempre me dices Por la falta que me haces aquí, y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas, tan lindas, tan lindas, que siempre me dices Por la falta que me haces aquí, y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí, y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 Amén.